Cuando trabajamos con dibujo a mano alzada podemos utilizar una herramienta bastante versátil que sería propiamente el pincel Voy a hacer clic acá y voy a desactivar esto para que esté de manera flotante Entonces tenemos acá las dos herramientas, principalmente el pincel Resulta que cuando tenemos una tableta, ya sea una tablet normal o una tableta Wacom exclusivamente para dibujar a mano Entonces esta herramienta viene muy bien Porque las cosas que nosotros vayamos a hacer acá Prácticamente con esta herramienta como si estuviéramos dibujando No van a ser píxeles en sí, no van a ser un bitmap sino van a ser imagen vectorial Y eso realmente es magnífico porque no voy a tener que graficar Si soy muy bueno dibujando no voy a tener que graficar con pluma Directamente podría hacerlo con esto de manera mucho más precisa Entonces esto a diferencia de otras herramientas en otros software, otros programas Entonces esto me va a permitir hacer vectores Entonces si yo elijo como tal la herramienta pincel Y comienzo a dibujar de esta manera Observamos ahora, hago el trazo Y prácticamente cada uno de estos elementos son como hemos dicho vectores Entonces ya tenemos el control absoluto a través de estos puntos de ancla Como ya sabemos utilizar anteriormente hemos hecho las acciones Entonces puedo normalmente haciendo clic sobre el mismo Configurar uno por uno a gusto Entonces esa es la ventaja increíble de poder hacer a mano alzada pinceles Entonces nos va a facilitar significativamente el trabajo cuando nosotros hagamos cualquier proyecto Entonces tenemos acá, vamos a hacerlo más pequeño Eso Tan solo un poco más Y ahora tenemos acá el pincel Para el pincel como tiene múltiples opciones Incluso haciendo doble clic De hecho ya me aparece la opción predeterminada Por ejemplo acá El suavizado Si pongo la precisión Exclusivamente me va a hacer las líneas, el trazado Tal cual yo hago Sin embargo cuando digo suavizar acá Las líneas por más bruscas que las haga Me lo va a suavizar y me lo va a hacer mucho más hermoso Entonces Acá por ejemplo la precisión Si digo ok Y ahora creo acá un trazo Observamos como me ha mantenido acá Las líneas tal cuales están Entonces Voy a hacer clic afuera Y observamos que acá Aunque tenga un pequeño Un pequeño De esta manera Zigzags acá Observamos que me ha respetado este zigzag Pero si yo configuro y digo que se ha suavizado Voy a hacer los mismos zigzags Pero a diferencia del otro Observamos Que dicho zigzags Por lo tanto me ha suavizado Y la línea es mucho más fina Mucho más agradable No tan perfecta como acá Porque acá me ha respetado hasta el último elemento Que ha movido mi mano Lo ha respetado Incluso si vemos la cantidad De puntos de ancla Para lograr esto De la precisión Se supone que si soy muy muy bueno realmente en dibujo Voy a optar por la precisión Porque me va a respetar lo que yo hago Pero si no soy tan bueno en las líneas Tan perfectas Mi dibujo Entonces estos trazados Prefiero utilizarlo con suavizado Que me da una mejor sensación Entonces va a depender de lo que yo quiera hacer Muy bien Vamos a eliminar esto Y ahora Haciendo a otro doble clic Acá tenemos muchos más elementos Podemos rellenar Nuevos trazos de pincel Esto que no lo vamos a ver ahora Porque acá estaría el relleno propiamente Mantener seleccionado Significa que una vez que yo creé mi trazado Con esta herramienta de pincel Inmediatamente va a estar seleccionado El trazo que yo he creado Si lo deshabilito Cuando termino de hacer Lo que es mi trazado Va a estar deseleccionado Y también voy a tener la capacidad De editar trazados seleccionados Como sería cualquier otro tipo de trazado Con herramientas acá De pluma Entonces también puedo Aquí activar el grosor Vamos a poner por ejemplo A 19 píxeles Acá de una manera E incluso esto Haciendo doble clic Me dice que tengo Acá también esta capacidad De manejar el mismo Y cuando haga doble clic Puedo yo restaurar Todos los valores predeterminados Con los cuales viene La fluidez también lo hemos cambiado Si en la parte superior Ahora vengo Propiamente con la herramienta Pincel En este momento Cuando yo cambio Por ejemplo A 10 píxeles Y ahora puedo hacer Como observamos Acá un trazado Con 10 píxeles Pero si nosotros Pero si nosotros nos damos cuenta Observamos Que tenemos acá Un solo trazado Lo que estamos aumentando Simplemente Es esta sensación Este Esta sensación de grosor Que tiene nuestro trazado Pero el trazado Sigue siendo el mismo Porque si yo vengo acá Y digo ver Y voy a ver acá Contornear Voy a decir acá Con control Y Entonces voy a apretar Control Y Observamos Que el trazado Es uno Tal cual Lo habíamos hecho Con la herramienta Pluma Entonces nuevamente Lo vemos así Ya no en trazado Y nos crea De esa manera Tiene su panel En ventana Mucho más abajo En este momento Se sale de la pantalla Pero está en trazo Y me aparece esto Esto del trazado Es para cambiar Algunas cosas Que ya tenemos acá Ya hemos visto Este panel Pero cuando yo Voy a crear Con el pincel Propiamente Voy a venir A la parte De ventana Y mucho más abajo Acá está Pinceles Entonces voy a hacer Clic en pinceles Y acá tengo La configuración Del mismo Acá voy a ampliarlo En este caso Cuando utilizo Esta herramienta Puedo hacer Las configuraciones En este lugar No solamente Tengo esta cantidad De pinceles Por ejemplo Estos son pinceles Tipográficos Puedo agregar Muchos más Acá tengo una pequeña Opción que dice Menú biblioteca Acá tenemos Artísticos Acá tenemos Respecto a los bordes A los decorativos Flechas Y todo eso E incluso acá Si nos damos cuenta Tenemos acá Mostramos los pinceles Caligráficos Que serían Estos primeros Luego los pinceles De cerdas Los pinceles De motivos Y todos ellos Entonces Si voy a venir aquí Esto voy a recorrer Un poco más Voy a venir Y voy a decir Que quiero Por ejemplo El artístico Caligráfico Entonces me aparece Una ventana Y tengo acá Todos estos Y haciendo acá Un clic Hago un clic Y ahora Comienzo a dibujar Vemos Como estamos haciendo Es muy grande Voy a reducir acá Considerablemente Hasta ahí Y ahora Para tener mayor control Hasta cuatro Aproximadamente Cuando voy creando Observamos Como se va Modificando Un poco menos Vamos a poner Y ahora Observamos Que tenemos Acá el efecto Tenemos que Tratar de elegir El pincel Que nos sirva Tenemos Múltiples Pinceles acá Cualquiera De estos Podría utilizarlo Voy a hacer Doble clic Y voy a Decir acá Editar Trazados Seleccionados Y mantener Seleccionados Para ver El trazado Que me está haciendo Y ahora Voy a elegir Todos estos Y voy a Eliminarlos Voy a volver A elegir Pincel Y puedo elegir Cualquiera De estos Y como tenemos Nosotros Una infinidad Acá Por ejemplo De bordes Acá Podríamos elegir Como observamos Esto especialmente Para los bordes Podemos hacer Muchos efectos De los mismos Acá Y no solo eso Sino que Cuando yo dibujo Algo Con el pincel Por ejemplo Con este pincel Ya no va a ser Caligráfico Este es otro Entonces Y yo cuando hago Un dibujo Acá Respectivamente Observamos Entonces También está Seleccionado Como acabamos De activarlo Esta herramienta Pero cuando Como ya está Acá Seleccionado Entonces En este momento Yo puedo Cambiar acá La definición Puedo cambiar Por otro Hemos visto Que lo hemos Cambiado Sin necesidad De volver A crearlos Y tenemos Múltiples Acá Incluso Estos Que acabo De cargar Podría Hacer acá Clic Y vemos Como me ha Cambiado Podría Elegir Otros De los Muchos Que tenemos En esta parte Por ejemplo De flechas De vectores Artísticos Vamos a poner Acá Artísticos De pincel Hago Clic Y vemos Como me ha Dejado Acá Entonces Voy cambiando Sobre el Ya creado Si en caso Elimino Esto Cuando voy A crear Uno Puedo Elegir De hecho De entrada Y en esta parte Ya está Voy a cambiar A un negro Un gris Hasta ahí Aproximadamente Entonces Cuando yo dibujo Vamos viendo Que me está Dejando Propiamente El elemento Voy a eliminarlo Voy a decir Que no quiero Acá Mantener Seleccionado Ahora Si Cuando hago Vemos Como me deja Muy Natural Esto Muy Muy natural Entonces Puedo tener Muchas configuraciones Al respecto Entonces Cuando voy a Marcarlo Voy a eliminarlo Tengo acá Para configurarlo En este momento Acá Y no solo eso Sino también Puedo configurar La manera En la cual Se va a proceder Por ejemplo Acá tengo Un perfil De anchura Estos perfiles De anchura Tenemos un perfil Uniforme Acá Anchura Tipo 1 Tipo 2 Y muchos más Incluso De este tipo De anchuras Estos perfiles Y también El tipo De pincel Puedo descargar De internet Y aumentar La cantidad De pinceles Entonces No vamos a estar Limitados Por ejemplo Acá Elijo esto Y ahora Voy a elegir Propiamente Este elemento Y puedo cambiar Acá Estos Si tendríamos Acá Como por ejemplo Vamos a elegir El básico Vamos a aumentar El El ancho Y ahora Veamos Cómo va cambiando La manera En la cual Voy a ir organizando Mi trazado Entonces Puedo cambiar Los perfiles Una vez creados Lo voy a dejar Como está acá Uniforme Y lo voy a dejar Acá Los tipográficos Entonces Desde acá Con la herramienta De pincel Puedo hacer Muchas cosas Realmente De pincel De pincel